Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA en el día de ayer La verdad que tuvimos poquitos partidos, pero bastante buenos la verdad, unos 6 partidos Que la verdad, varios de ellos dejaron mucha tela para cortar y muchas situaciones para comentar Vamos a hacerlo sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita Ayuda, de verdad, un montonazo Y el primer partido tenía una, bueno, una partida bastante, bastante de antemano definida A priori, porque uno veía Oklahoma City, que obviamente viene muy bien Ves a un Washington Wizard, que lamentablemente no le está yendo tan bien Y uno podía llegar a prever que Oklahoma iba a ganar muy bien Pero no, la verdad es que si bien ganó, Oklahoma fue un partido bastante más parejo de lo que uno quizás podía llegar a prever Si bien es cierto que Oklahoma dominó el partido y estuvo siempre arriba La máxima que llegó a sacar Oklahoma fue de 13 puntos nada más En el tercer cuarto llegó a ponerse a 3 puntos nada más que el equipo de Washington Wizards En el último cuarto, faltando 4 o 5 minutos, estaba a nada más que 6 puntos Washington también Fue un partido bastante divertido, la verdad, bastante más divertido de lo que yo podía llegar a esperar Pero la realidad es que Washington plantó cara, como yo les digo habitualmente En los últimos, en las últimas semanas, último mes, mes y pico Washington si bien es cierto que la gran molla de los partidos los pierde, es verdad Es cierto igualmente que el equipo como que lo intenta, como que bueno, da pelea Pero evidentemente Oklahoma es mucho mejor equipo, es un equipo que está muy bien Aunque ha caído un pelín la verdad, viene de perder dos partidos Contra Atlanta, contra el equipo de Brooklyn Nets Ayer le costó un poquito contra Washington, no está jugando a su mejor nivel del equipo de Oklahoma Pero el partido se lo llevó de todas formas de la mano de Jai, que es una locura Lo de Jai habitualmente espectacular 32 puntos para Jailuz Alexander, partidazo para él 31 puntos para Holming también, partidazo Las dos claves de este equipo, junto con Jalen Williams además que terminó con 21 puntos Y además 10 asistencias Muy importante este dato, Jalen Williams, récord de asistencia en su carrera Terminó con doble doble, 21 puntos, 10 asistencias que hiciste pronto Jai también terminó con 5 asistencias, Holming lo mismo Pero lo de Jalen Williams la verdad que muy pero que muy positivo Giddy por otra parte 9 asistencias también, 9 puntos para él, no tiró especialmente bien Pero lamentablemente el equipo de Wizard por otra parte Si bien, si bien lo intentó, quedó ahí, quedó ahí nomás Fue un buen partido de Kyle Kuzma la verdad, 22 puntos 15 rebotes para él, la rompió Kuzma Jordan Poole con 24 puntos 18 para Ty Ujong con 9 asistencias además La verdad que el Big Tree con muchas, muchas, muchas comillas del equipo de Oklahoma Muchísimas comillas evidentemente Pero el Big Tree jugó relativamente bien Y Abdija acompañó más o menos bien también No le alcanzó al equipo, el equipo reboteó de bastante buena forma Perdió alguna pelotita pero no especialmente tantas tampoco Defendió más o menos de a ratos, atacó especialmente bien El equipo de Wizard terminó tirando 47% casi del triple Lo hizo de buena manera Pero no le alcanzó, evidentemente que Oklahoma es mejor equipo En los momentos definitivos el equipo apareció Y además desde el banco apareció Isaiah Joe con 16 puntos Aaron Wiggins también jugó bastante bien en el día de ayer 13 puntos en este caso para él Buen partido de Aaron Wiggins Y se termina llevando, si bien Con alguna que otra duda quizás Se termina llevando el partido el equipo de Oklahoma City Thunder Por otra parte, partido más o menos a la misma hora Porque los primeros partidos de la jornada fueron todos más o menos En esos horarios El equipo de Indiana Pacers sorprendió a Boston Celtics Ganándole 133 a 131 La verdad es que Boston de local se hace muy 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 fuerte Pero de visitante alguna que otra vez le ha costado un poquito más E Indiana es como que le tiene tomada la medida Tanto a Boston como al equipo de Milwaukee Bucks A los dos punteros, a los dos líderes de la conferencia Indiana como que estaba bastante acostumbrado a ganarle Dicho esto hay que decirlo todo Boston no tenía Tatum, es verdad También es cierto que Jaliburton jugó poquito Porque se lesionó Ojalá que no sea nada lo de Jaliburton Se abrió de pierna hace un momento Habrá tenido una distensión o algo por el estilo Ojalá que no sea nada tan grave Pero Jaliburton terminó jugando poquito igualmente Jugó apenas, apenas Unos 13 minutos, 13 y medio, casi 14 Por allí anduvo la cuestión Pero al no estar Jaliburton Aparecieron sus compañeros Que muchas veces decimos Bueno, pero Indiana por ahí no tiene tan buen equipo Lo que sea Bueno, la verdad es que allá los compañeros de Jaliburton Aparecieron a un nivel realmente brutal Nesmith con 17 puntos Partidazo para él Tarnal con 16 puntos 8 rebotes Buen partido también Desde el banco Oby Topping con 13 puntos 15 para Body Heal 12 para TJ McConaughey Que está haciendo una muy buena temporada Y el que apareció especialmente en todo su esplendor Fue Maturín La verdad es que este chico está jugando muy bien Ha pasado medio desapercibido La verdad últimamente Benedict Maturín Pero últimamente está jugando muy bien A mi gusto Me está gustando un montón realmente Nemjar también jugó bastante bien 9 puntos 3 asistencias para él Buen partido Correcto Sólido La verdad es que el equipo lo hizo de gran forma El equipo tiró muy bien también Tiró muy bien tanto de campo en general Terminó tirando 53% de campo Pero especialmente desde el triple 47,5% Desde el triple La verdad un espectáculo De un equipo de Indiana que realmente Movió muy bien la pelota Jugó muy bien Más allá reitero De la ausencia de Halliburton Que uno podía pensar Imposible que Indiana sin Halliburton Le pueda ganar a Boston Celtic Por mucho Tatum que no esté Pero de todas formas El equipo se termina llevando el partido Hicieron un partido Solicieron de gran manera Los países La verdad mis 10 para ellos Porque además están haciendo Una gran temporada También lo están haciendo De gran forma Boston por otra parte Bueno contó en el día de ayer Con un alucinante Jalen Brown Jalen estuvo impecable 40 puntos para él Fue el mejor jugador Probablemente del partido En líneas generales Porque lo hizo de muy buena manera El resto acompañó Más o menos Alguno un poquito más Alguno por ahí No tanto El problema de Boston El día de ayer Claramente fue la defensa La defensa no estuvo nada bien La defensa no estuvo nada bien Y en los minutos más concretos Digamos el equipo No apareció De la manera que podía haber aparecido Dicho esto A ver El partido Simplemente se decidió Por detalles Evidentemente Fue un partido que estaba Para cualquiera de los dos De hecho Boston llegó A sacar 11 diferencias La máxima de Indiana Fue de 7 puntos apenas Boston llegó hasta arriba En el marcador Faltando poquitos segundos Para terminar el mismo La verdad es que Era como tirar una moneda Y caía para el lado que caía Lo termina ganando Indiana Pero tampoco es que Boston Hice un mal partido Para no contar con Tatum También además Pero bueno Le faltó ese plus a Boston Igualmente como para llevarse El encuentro Y lo que sí Como punto positivo Ayer me gustó bastante Bastante Shrew Holiday Que yo venía comentando Shrew me está gustando Más o menos Le está entrando el tiro Por ahí muchas veces La verdad es que ayer Lo hizo bien Terminó con 21 puntos 6 rebotes 6 asistencias 3 pérdidas de balón Eso sí Es algo que bueno Podría llegar a recomponer Eventualmente Pero me gustó bastante Shrew La verdad que ayer Sí que estuvo muy bien Y como contraparte El que no estuvo tan bien Que habitualmente Siempre está bien Fue Darry White Darry White Que casi siempre juega bien Ayer terminó tirando 4 y 16 de campo Y no estuvo de la mejor manera Después bueno Porzingis lo hizo bien 19 puntos para él Horford jugó bastante bien también Desde el banco Tuvo a Peyton Pritchard Que lo hizo de buena forma Pero no le alcanzó A Boston finalmente No le alcanzó Buen partido igual La verdad que partido divertidísimo El día de ayer Entre Boston y el equipo de Indiana Por otra parte También muy divertido Este partido entre Chicago Y el equipo de Yardos Hornes La verdad que fue un partidazo Lo termina ganando Chicago Pero no sin sufrir Sin sufrir Y bastante la verdad Chicago Para llevarse el encuentro Chicago es cierto Que dominó en general El partido también Casi siempre estuvo al frente En el marcador Pero le costó Ahí sobre el final Y el equipo de Charlotte Incluso se lo empata Lo lleva a overtime La verdad que se dio Un partido realmente brutal Porque Terrell Rociar Estaba incontrolable En el día Rociar estaba Complicadísimo De defender realmente Lo pasó por arriba Rociar El equipo de Chicago Chicago más allá de eso Pudo salir adelante Pero le complicó mucho La vida a Terrell Rociar Dicho esto El equipo de Chicago Tuvo a un Kobe White Que la rompió toda 27 puntos para Kobe White Ser rebote 5 asistencias Lo que está jugando Este chico Es espectacular La temporada de Kobe White Es buenísima realmente Por otra parte De Robson con 18 puntos Andre Drummond con 21 puntos 15 rebotes En este caso Para él La verdad que muy bien Y después Patrick Williams Y Caruso Haciendo el trabajo sucio Lo hicieron de bastante buena manera Además Tuvo a Busevich Que viniendo desde el banco Terminó con 21 puntos 10 rebotes En este caso 4 asistencias Gran partido Desde el banco Para Nicola Busevich El que no estuvo tan bien No me gustó tanto Fue Zach Lavin Zach Lavin sí que no estuvo tan bien Pero más allá de esto El equipo realmente funcionó De más o menos buena manera Por lo menos logra seguir ganando Logra seguir poniéndose en situación Chicago tiene un calendario Bastante fácil De cada lo que se viene Por lo que podría llegar A escalar alguna posicioncita más Veremos a ver Qué termina sucediendo Con este equipo De los Bulls Pero ayer por lo menos Si bien es cierto Que no fue un partido brillante Fue un partido en el que Chicago Por ahí no defendió De la mejor manera El triple de a ratos No le entró demasiado tampoco No encontró a veces Alguna que otra alternativa Que podía haber llegado A encontrar De todas formas Se lleva el triunfo Que es importante Y reitero además también Hornet no es tan mal equipo Y ha ganado algún Que otro partido Incluso 2 por 3 Y cuando Terrell Rociar Está de la manera Que estaba en el día de ayer Es otra cosa Rociar terminó con 39 puntos Literalmente metía todo Estaba impresionante Rociar Y eso que lo defendía Gente que defiende bastante bien Porque le mandaron A todo el mundo Chicago mandó A todos los que más pudo Caruso empezando obviamente Y no pudo Nadie pudo Literalmente Rociar ayer Estaba que tiraba la pelota Así para arriba Y caía dentro del aro Sin tocar aro Nada Todo red Impresionante el partido De Terrell Rociar En el día de ayer 39 puntos para él 8 asistencias además 0 pérdidas de balón Partido prácticamente perfecto 55% de campo 54 es del triple La verdad que un espectáculo Muy bien acompañado Por Mike Bridges Que termina con 24 puntos Gran partido Grande Mike Bridges también Y desde el banco Alguna que otra cosita Por ahí de Nick Smith Aunque no con muy buenos porcentajes Lo vemos para JT Thor Si alguno de ellos Hubieran dado un poquito mejor Si Brandon Miller También que tiró 2 de 11 De campo Hubiera estado un poquito mejor Claramente capaz Que se lo llevaba Charlotte del partido Porque realmente estuvo Muy muy parejo Pero bueno Rociar tuvo que hacer todo Casi lo gana él igualmente Casi lo gana él Pero finalmente fue victoria De un equipo de los Bulls Que sigue ganando Reitero Y sigue sumando puntos Sigue sumando victorias En la casilla de victorias Justamente en la tabla de posiciones Y sigue poniéndose En buena situación Cuidado los que vienen por allá atrás Porque Chicago viene con todo Y reitero Tiene un calendario Bastante bastante sencillo De cara a lo que se viene Y eso siempre es muy importante Por otra parte El equipo de Miami Le ganó y muy bien A Houston Rockets 120-113 Buen partido de Miami Ayer también Miami dominó Todo el encuentro Del día de ayer Si bien es cierto Que la diferencia No es muy grande Y nunca fue muy grande La verdad tampoco Pero sí que Miami Estuvo siempre arriba En el marcador Ya del primer cuarto Logró sacar 9 de distancia El segundo cuarto Lo controló también Más allá de que Houston Se puso en partido La verdad que se puso A 3 puntos nomás Y en el tercer cuarto Lo empata Pero en ese mismo tercer cuarto Miami vuelve a sacar Algo de ventaja En el último Sacó una ventaja grande 15 puntos Llegó a sacar Miami hit de ventaja En ese cuarto Y con eso medio Que se cerró el partido Lo intentó un poco El equipo de Houston Pero la verdad que Miami Fue muy superior Miami jugó muy bien En el día de ayer Hizo un gran partido Gran realmente A un Miami Que bueno Sigue con bajas Importante decirlo Sigue con bajas Sigue con bajas Muy importantes Evidentemente Porque que te falte Tu mejor jugador No es poca cosa Le falta Jimmy Butter A este equipo De Miami hit Pero bueno Más allá de eso El equipo logró sacar El resultado adelante 28 puntos Gran partido Para Tyler Hero Hero venía jugando Más o menos últimamente No venía haciendo Buenos partidos Los últimos 4 o 5 Partidos de Hero Habían sido más o menos Ayer la rompió Me encantó Tyler Hero realmente 28 puntos para él 10 de 20 de campo 5 de 10 de triplet 3 de 3 De la línea de tiros libres La verdad que hizo Un partido súper completito A de Bayo también A de Bayo casi siempre juega bien Por suerte Miami cuenta Con un Bama de Bayo Que es un jugador súper regular Y eso le consigue Igualmente muchas victorías Más allá de que falte Tal o cual jugador 22 puntos para Bam 12 rebotes 3 asistencias Espectacular en defensa El líder del equipo Como suele ser habitual 14 puntos además Para Jaime Jaquez Que sigue jugando a buen nivel Lo hizo bastante bien Jaime En el día de ayer Por otra parte Desde el banco Tuvo muchas alternativas también Porque Kevin Love con 15 puntos 12 para Josh Richardson 14 para Duncan Robinson No tirando especialmente bien Duncan Pero bueno 14 puntitos igual Siempre importante La verdad que lo hizo De gran manera El equipo de Miami Termina llevándose Un lindísimo triunfo Como local En este caso Lo hizo de buena forma Lo hizo de buena manera Se hizo fuerte en casa Y le termina ganando a Houston Que es un correctísimo equipo Houston que además Venía bastante bien Sabemos igualmente Que a Houston le cuesta Mucho ganar de visitante Evidentemente eso es algo Que es bien sabido Pero Miami cumplió Cumplió con la labor De ganarle a Houston Le ganó muy bien Lo hizo de gran manera Veremos si Miami Puede seguir así A la espera A la espera de que Finalmente pueda volver Jimmy Butter Y el equipo esté Un pelín más completo Houston por otra parte Bueno tampoco está completo Al 100% Porque también Algunos jugadores le faltan Empezando por Dylan Brooks Evidentemente que es importante Para este equipo En el día de ayer Houston contó con un Bamblet espectacular 32 puntos para Fred Bamblet 7 asistencias En este caso 5 rebotes para él Fue un partido muy muy bueno De Bamblet El problema es que El resto no acompañó demasiado Más allá del Peren Sengun Que lo hizo bien El resto estuvieron más o menos La verdad Al Peren Sengun Terminó con 22 puntos 11 rebotes Buen partido para el Peren Sengun Que fue el jugador De la semana pasada Justamente importante Pero después Alan Grill No estuvo muy bien Shabari Smith tampoco En este caso Lo hizo de gran manera Desde el banco Más o menos Whitmore me gustó Whitmore jugó un rato Y creo que este chico Tiene que ir teniendo De a poquito más minutos Porque Whitmore La está rompiendo toda Cada vez que entra últimamente Lo hace de muy buena forma A Ben Thompson Por otra parte No me está gustando tanto Pero Whitmore La verdad Cada vez que entra Lo hace muy bien Terminó con 11 puntos Whitmore ayer Pero bueno Fue una derrota igualmente Por un equipo de Houston Que sigue buscando su mejor forma Evidentemente Houston Este año todavía No está para competir Ni nada por el estilo Está para ver qué pasa Como para sacar Alguna que otra conclusión De cara a lo que se viene Pero dentro de esas conclusiones Que va sacando La verdad que muchas de ellas Son positivas Y la verdad que más allá De la derrota El equipo puede sacar Igualmente Algunas cositas buenas De lo que dio el equipo En el día de ayer Al esperar reitero De que vuelva Dylan Brooks Capaz que de hacer Algún traspasito O algo por el estilo Porque hay jugadores por allí Que deberían quizás salir Landell No juega casi Podría meter algún traspaso Junto con el Depo Por allí tenés Tenés realmente como Para hacer alguna que otra cosita Y seguir mejorando el equipo Un equipo que está bastante bien Pero que bueno Le cuesta un poquito de visitante Además sabemos Eso está clarísimo Por otra parte Este fue el partido Probablemente más raro De la jornada Y más papelonesco Probablemente también Bueno el otro también Porque el de El de Clippers contra Phoenix También es medio papelonesco La diferencia Pero este fue muy raro Porque Milwaukee era local Y Utah visitante Utah viene bien últimamente Yo sé que Utah viene bien Utah ha ganado 8 de los últimos 10 partidos Se viene con todo Utah Se viene con todo Ya es tan complicadísimo Lakers y Warriors O sea es tan complicadísimo De hecho Utah ya lo pasó A Warriors Y si llega a perder Lakers Esta noche Lo pasa Lakers también Utah Está realmente Se ha puesto Se ha metido ahí Un protagonista Que no estaba No estaba en los ojos de nadie Pero Utah ya se ha metido Rápidamente en 3 semanas Utah se metió ahí En la conversación 100% Y juega bien Utah Y todo Pero así todo El trámite fue papelonesco Para Milwaukee Porque puedes perder A ver A día de hoy No es tan raro Perder con Utah Más siendo que a Milwaukee Le faltaba Lillard y todo No es tan raro No es tan 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 loco Ahora 33 puntos de diferencia En el segundo cuarto Y la verdad Es que es complicado La verdad Es que es complicadito La verdad Ese trámite No La verdad Que no La gente abucheaba O sea No Insultar Insultar Muy fuertemente No insultaba Pero O sea Había un run run fuerte Fuerte por allí En Milwaukee Muy fuerte El run run que había Por allí En el Bizarre Forum Porque la verdad Que Milwaukee Hizo un partido Totalmente para el olvido Eso Eso a Utah Le importaba muy poco Y tiene mucho mérito La La Victoria de Utah Evidentemente Porque uno Evidentemente También se queda Con la derrota Papelonesca Y ridícula Del equipo de Milwaukee Pero Utah Tiene su mérito Utah está jugando Muy bien últimamente Pero muy bien En serio Desde que ha vuelto Markkanen El equipo está jugando Un nivelazo 21 puntos Para Markkanen 14 rebotes En el día de ayer Collins 19 puntos Collins está jugando Re bien últimamente También En principio de temporada De Collins A mí no me había gustado Mucho Pero estas últimas Semanitas de Collins Están siendo buenas Y eso que muchas veces Le hacen jugar A una posición Que no es la de él Porque lo hacen jugar Un poco más Digamos De pivot Que en ataque No es tanto problema Porque bueno Él no juega igualmente De pivot Por mucho que lo pongan ahí Es un pivot De los modernos Digamos Y se abre bastante Más de lo que está Bajo peleando Pero en defensa Muchas veces Si le toca pelear Contra quien tenga que pelear Y a veces le tocan Emparejamientos Que no son Evidentemente Muy favorables para él Y el chico igualmente Lo hace de buena forma La verdad que Collins Me está gustando un montón Últimamente Por otra parte Chris Dunn Con 13 asistencias Impresionante Lo que jugó Chris Dunn También La está rompiendo toda En este caso Chris Dunn también Y Collins Sexton 19 puntos Para él Buen partido Pero además Desde el banco 21 puntos Para Clarkson Con 6 asistencias 19 puntos Para Keion Terchor Con 4 asistencias 13 puntos Para Kelly Olenik La verdad es que Este equipo de Utah Tiene un equipo Completísimo Yo no sé que va a hacer Utah A partir de esto Sinceramente no lo tengo claro Porque la verdad es que Utah tiene Una de dos Si quiere tanquear Como hizo el año pasado Puede vender varios jugadores De los que tiene Pero yo creo que Este equipo de Utah Si quiere comprar Porque tiene picks Para tirar para arriba Porque todos los picks Esos que consiguió De Minnesota Más los suyos Más alguno que otro Más que tiene por allí Tiene uno de Laker Por ejemplo 2027 Que consiguió por En el traspaso ese De De Angelo Y de Conley Etcétera La verdad es que tiene Como para ser comprador También veremos A ver que hacen Pero la verdad es que Es un equipo que está funcionando A las mil maravillas Hardy es un muy buen Entregador la verdad Es evidente que El equipo de Utah Cuando arrancó la temporada Bueno estaba un pelín peor De lo que debería haber estado Ahora está quizás Un poquito mejor Porque la verdad que Un 8-2 De los últimos 10 partidos Es curioso igualmente De Utah Es bastante curioso igualmente Pero la verdad es que Se acerca mucho A lo que pretendíamos De este equipo de Utah Ya se está jugando Mucho mejor Haciendo las cosas De gran manera Sinceramente Ojalá que se mantenga Por este camino Porque la verdad es un equipo Súper simpático Y que a uno le gustaría Que le vaya bastante bien Y además esa peleita Que se daría en el plane También está buenísima ¿No? Esa peleita entre Seguramente Houston Va a estar ahí Houston Con Lakers Con Warriors Con Utah Jazz Que dos de ellos Van a quedar fuera Seguramente Al fin y al cabo Salvo que alguien Se caiga mucho más No se finis capaz Si se está por ahí en la vuelta Se va a dar una pelea Por ahí entre esos puestos Que va a ser brutal Entonces eso siempre También le da un cierto Condimentito a la temporada Veremos a ver Que pasa con Utah Pero la verdad Que lo han hecho muy bien ayer Todo lo contrario a Milwaukee Milwaukee es un desastre Milwaukee es un desastre Pero es un equipo horrible Juega muy mal Milwaukee No quiero ser malo Pero juega muy mal Milwaukee Tiene un entrenador Que realmente No le sacas nada Al juego de Milwaukee No le sacas nada No se entiende nada De a lo que juega Milwaukee O sea es un equipo Que está muy mal parado Todo el tiempo Que las jugadas que arman Son totalmente random Todo el tiempo Que no tiene un esquema De nada O sea literalmente De nada El equipo no tiene No tiene defensa tampoco La verdad que no tiene tampoco Ayer reitero O sea Lo que fue Sobre todo los dos primeros cuartos Fue un papelón Defensivamente el equipo Y obviamente Que uno sabe que El equipo con Lillard Obviamente lo hemos comentado Mil veces Que el equipo con Lillard Defiende mal Porque Lillard No es un buen defensor Etcétera Etcétera Ayer no estaba Lillard ¿Cuál es la excusa? O sea Malick Billy También defiende muy mal Pero los minutos que no estuvo Tampoco el equipo Defendió muchísimo mejor La verdad que es un equipo Que está muy mal armado Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? No me da mucha lástima Sinceramente Que esto le esté pasando A Milwaukee ¿Por qué digo esto? No quiero ser malo ¿Pero por qué digo esto? Porque fueron los propios jugadores Los que echaron a Waddenholzer Y especialmente Giannis Y Middleton Pero Giannis especialmente Porque es el líder de ese equipo Y el que lo pidió El que lo pidió A Griffin Perdón Fue Sí AJ Griffin Se llama Sí No AJ Griffin Es el jugador de Atlanta No me acuerdo ¿Cómo se llama? Adrian Adrian Griffin Que es el entrenador de Milwaukee Lo pidió Giannis O sea Tan sencillo y simple como eso Por feo que parezca Por duro que parezca Lo que ustedes quieran Lo pidió Giannis Y ahora el equipo juega horrible Con un técnico Totalmente novato Que no tiene absolutamente Ni idea de lo que está haciendo Porque fue lo que los jugadores De Milwaukee pidieron Y bueno Si lo pedís lo tenés O sea Ahí tuvo a Griffin Y Griffin no sabe Dónde está parado Y sí Es la realidad Es un equipo que está Controlado por los jugadores Y evidentemente Eso nunca sale bien Es la verdad Nunca, nunca, nunca Sale bien Giannis allá no jugó mal Dentro de todo Giannis es el único Que hace algo Por lo menos Dentro de lo que es el equipo Porque después El resto de más Están a un nivel Súper flojo Lo de Brook López Es flojito La temporada de Brook López Es malísima Pero fuertemente malísima Malik Billy Bueno, hace lo que puede En ataque no jugó mal Ayer terminó con 17 puntos Dentro de todo Ni tan mal Pero después El resto Tampoco tiene un equipo Muy largo Este equipo de Milwaukee Tampoco es un equipo Muy fuerte Porque tenés a Bobby Porte Que no está jugando Nada bien Pat Conantón entra Y tampoco la verdad Que te cambia demasiado Después hay Jay Green Leavis O sea, son rookies La verdad que lo de este equipo De Milwaukee Es papelonesco Es un desastre Realmente es un desastre Reitero No quiero ser malo No quiero ser fuerte Porque obviamente Que algún fanático de Milwaukee Del otro lado habrá Pero la verdad que este equipo Juega especialmente mal Yo no le veo ningún futuro a esto De verdad que ningún futuro Entiendo que faltan Como 40 y pico partidos Y el equipo puede cambiar Pero esto ya lo he dicho Hace un mes Hace capaz que hasta Un poquito más todavía Porque la verdad que ya El equipo no había arrancado muy bien Y eso que está segundo Y me parece importante decir esto Ahora que el equipo va segundo Porque cuando el equipo va mal Lo que sea Te pueden titlar de ventajista Lo que sea Va segundo Milwaukee En la conferencia Que no está tan mal Pero yo a este equipo De verdad que no le veo Ningún futuro Estoy seguro que en playoff Este equipo es carne De primera ronda Depende de quien le toque Pero bueno Capaz que tenés suerte Y yo que se te toca Atlanta No sé Capaz que pasás de ronda Pero si a este equipo Le toca un equipo medio fuerte Estos Milwaukee Le llega a tocar Indiana En primera ronda Le llega a tocar Miami Que puede llegar a quedar También un poquito Le puede llegar a tocar Cleveland Si es tan sano O sea Knicks Se va Se va en primera ronda Porque es un equipo Que está jugando muy mal Pero muy especialmente mal Especialmente mal Y puede cambiar Reitero Porque si el equipo Anda mejor Si el equipo empieza a funcionar Esto puede cambiar Pero si los playoff Empezaran mañana La verdad que este equipo No tiene mucha chance De nada No tiene mucha chance De nada Por suerte para Milwaukee Evidentemente que todavía Queda la fecha límite De traspasos Alguna que otra cosita Quizás puedan llegar a ser Queda tiempo Quedan 4 meses Más o menos Para solucionar Los problemas Que el equipo tiene Pero son graves Los problemas Que el equipo tiene Son graves Tienen que sentarse Todos a charlar Y charlar fuertemente Charlar fuertemente Porque esto Difícilmente salga De la manera Que se ve ahora Y hay cosas Que hay gestos Que son No sé Que son Los de un equipo Que no es saludable No es saludable Y lo hemos visto A lo largo de toda la temporada Y la gente se quejaba Y todo Giannis no queriendo salir En algún momento Haciendo los cambios Diciendo que salga Otro compañero Discutiéndole fuerte Al entrenador Esas cosas No son saludables Evidentemente El entrenador se nota Que no tiene El entrenador se nota Que fue puesto por los jugadores Y que no tiene Absolutamente ninguna autoridad Y eso es un problema Porque los entrenadores Saben mucho más Que los jugadores siempre 99% de los casos Salvo algún caso puntual No sé Un Chris Paul Un Lebron James Que son Obviamente Mentes brillantes Pero el resto La verdad que no El entrenador seguramente Sepa mucho más Y viéndolo desde afuera Más todavía Entonces es complicada La situación de Milwaukee Es re complicada Ahora mi gusto No lo veo muy bien Este equipo Pero bueno Veremos a ver Que termina pasando Con este equipo Dicho esto Igualmente los fanáticos De Milwaukee Lo saben Porque en general Mi opinión es más o menos La misma que tienen Los fanáticos en general No estoy diciendo Nada tan extraño Pero bueno Habrá que ver Si este equipo Puede llegar a evolucionar De cara a lo que se viene Y para finalizar Clippers volvió A la normalidad Entre comillas Clippers venía de perder Contra Lakers Jugando un partido horrible Mucho mérito para Lakers Mucho mérito para Lakers Que le ganó bien A Clippers La verdad Y ayer se enfrentaba A los Clippers A Phoenix Y lo pasó por arriba Especialmente el último cuarto El resultado Puede llegar a ser Un poco mentiroso Quizás un poquito Porque el trámite No fue de 30 puntos Arriba todo el tiempo Ni nada por el estilo De hecho el primer tiempo Fue súper súper parejito El primer tiempo Fue igualado Además Phoenix Llegó a estar arriba 5 puntos En el segundo cuarto Estaba ahí nomás El partido Se va adelante Clippers En el marcador 8 puntos arriba Al entretiempo El tercer cuarto Fue parejito También sacó un poquito Más de diferencia A Clippers Pero más o menos Por ahí anduvo Y en el último cuarto Phoenix se llegó a poner A 7 puntos En un momento Faltando más o menos 10 minutos Pero el sprint Que hizo Clippers En ese momento Fue una locura Fue espectacular Termina Clippers Ganando al fin y al cabo El último cuarto En cifras de 37 a 20 Lo termina pasando Realmente por arriba Y Clippers Hasta lo gana Con tranquilidad O sea Si lo hubiera querido Ganar por más Clippers Cuando estaba El partido allí Por aquí más o menos Que aquí ya Clippers Empieza a bajar los brazos A sabiendas De que el partido Estaba totalmente ganado Lo podía haber ganado Por más Cuando saca 30 Clippers Dijo Bueno ya Esto ya estaría 30 puntos arriba Faltan 4 o 5 minutos Ya estamos Pero reitero Podría haber sacado Más Clippers y todo Jugó un partido espectacular Clippers en el día de ayer Partido increíble La verdad Me gustó mucho Transman Que últimamente está jugando Mucho mejor De lo que venía haciéndolo 14 puntos para Transman 17 para Kawaii En este caso 5 robos de balón Espectacular En defensa a lo de Kawaii Suba con 19 puntos 8 rebotes La verdad que espectacular Suba que también Suba que está jugando Increíble Las últimas semanas De Suba que son también Buenísimas Paul George con 25 puntos Buen partido para él Lo de Harden Es espectacular también 19 puntos 10 asistencias para él En este caso Y desde el banco Tuvo alternativas de todo tipo Porque tuvo a un Westbrook Que entró y terminó Con 9.7 asistencias Tuvo a un Amir Kofi Que terminó con 9 puntos Y tuvo a un Norman Powell Que termina con 14 En este caso También lo hizo De muy buena forma La verdad es que Todo le salió Muy redondito A este equipo de Clippers Que se terminó Llevando un partidazo La verdad que lo ganó Muy bien Clippers Estuvo muy sólido Sigue muy bien este equipo Defensivamente El de Clippers es muy bueno En ataque el equipo También encuentra alternativas Tiró muy bien Clippers Ya fue un partido La verdad bastante curioso Terminó tirando 62.4% De campo 51.7 Es del triple Tiró muy bien Clippers también Se le dio todo Fue un partido Bien redondito Para Clippers Ante un equipo Que obviamente Sabemos que Phoenix No defiende especialmente bien Pero Clippers La verdad que tuvo Un partido soñado En el día de ayer Que demuestra obviamente Por qué están tan arriba Lo del lunes contra el Lakers Bueno Fue un gran mérito del Lakers Que jugó un muy buen partido Ese día Y a Clippers ese día No le salió mucha cosa Pero Clippers realmente Es un buen equipo Como para estar peleando Bien en lo más alto De la tabla Y se nota Ayer se notó Se notó muy fuertemente A decir verdad Que eso terminó sucediendo De parte del equipo De Phoenix Por otro lado Bueno Buen partido de Kevin Durant Evidentemente con 30 puntos Hizo un muy buen encuentro 7 rebotes Un par asistencias La verdad que lo hizo De buena forma Después bueno El resto no acompañó mucho La verdad No me gustó especialmente Bradleville Terminó con 15 puntos Pero muy flojo en defensa La verdad Y sus porcentajes Fueron más o menos No fue un gran partido De Bradleville realmente Tampoco se hizo mucho cargo Del armado de juego Fue un partido Fue un partido más o menos De Bradleville No fue especialmente malo Pero fue un partido más o menos Y fue un partido más o menos También de Booker Porque termina con 20 puntos Tirando 8 de 14 No estuvo tan mal Pero termina con 6 pérdidas de balón Demasiadas pérdidas La verdad Y se notó eso también Se notó mucho eso también Después el resto Medio que hizo lo que pudo Pero tampoco fue un buen partido De Grayson Allen Tampoco fue un buen partido De Narkic Subak dominó Esa zona pintada Y la verdad Que lo hizo muy bien también Gordon desde el banco No estuvo mal Pero bueno Tampoco fue la solución Al equipo La verdad que fue un partido Para el olvido De Phoenix Un Phoenix Que bueno Phoenix es un equipo súper raro Porque de a ratos Anda muy bien De a ratos se cae a pedazos Es un equipo que bueno Va y viene constantemente Es un equipo que va y viene constantemente Que de a ratos Pareciera que sí Que vos decís Bueno Ahora sí Ahora Clippers Perdón Ahora Phoenix se metió en situación Ahora Phoenix está mejor Va a empezar a ganar partidos Está ganando unos cuantos Ahora sí Llega el Phoenix que conocemos O que queremos O que pretendemos conocer Digamos Y de repente se caen Y son un desastre otra vez Entonces es un equipo muy raro Que nunca sabes bien Cual es Phoenix Sands Nunca sabes bien Que esperar de ellos Es la realidad Pero bueno Veremos si el equipo Eventualmente mejora Un poco Hasta ahora es otro equipo Que ha dejado muchas dudas Que ha dejado muchas dudas Y en el caso de Porque obviamente Con Milwaukee lo criticamos bastante Milwaukee va segundo En su conferencia Phoenix no Phoenix está complicado Y Phoenix está Realmente un pasito De quedar afuera también Porque no está especialmente Lejos tampoco Evidentemente se da una situación En la que se ha dado Un escalón fuerte Entre todos Es como que La conferencia oeste Que hasta hace Un par de semanas Estaba todo bien apretadito Ya no está tan apretadito La verdad Es como que ya se están armando Subgrupos En los que uno dice Bueno Estos van a pelear Por tal cosa Estos van a pelear Por tal otra Y ya se va viendo eso A ver Yo creo que Minnesota, Oklahoma, Denver Y Clippers Van a pelear por el primer lugar Seguramente Con Oklahoma Minnesota y Denver Un pasito por encima De Clippers Que le lleva un par de partidos Todavía Pero yo creo que Entre estos cuatro Van a pelear en primer lugar Salvo lesiones Obviamente que puedan Cambiar mucho la situación Pero si no pasa nada Tan extraño Estos cuatro están Para pelear eso Después tenemos A Sacramento, Dallas Y New Orleans Creo yo Se hace también Un subgrupo Muy establecido Que están a cuatro puntos Y a cuatro partidos Podríamos decir Del líder Pero al mismo tiempo Están tres partidos Arriba de los que vienen atrás O sea Han sacado una diferencia Bastante considerable Yo creo que Sacramento, Dallas Y Pelicans Probablemente terminen peleando Quien queda quinto y sexto Que es importante Porque clasificas Apleidos directos Y después entre Phoenix Houston, Los Ángeles Lakers y Utah Jazz Y Golden State Warriors Porque todos estos cinco Están por allí Van a pelear Quien queda octavo Que es muy importante Es muy importante Igualmente Porque quedar octavo Implica que jugas El playing de los buenos Digamos Que si ganas Ya clasificas como séptimo Así que ni tan mal Y bueno Quienes quedan fuera también No digo que no pueda cambiar esto Porque las cosas Pueden llegar a cambiar Yo que sé Se llega a lesionar Zion Fuerte como el año pasado Y Pelicans se va a caer quizás O en Clippers O en Dallas Si selecciona a Luka Bueno Probable que el equipo Caiga un poco también Pero O capaz que alguno Hace un buen sprint final Capaz que el Lakers La rompe toda En los últimos dos meses Como el año pasado Y se termina metiendo Más o menos Un poco mejor O Utah Puede pasar O Warriors Puede pasar No digo que no Pero ya está todo Bastante escalonado Igualmente Y es difícil romper eso Cuando hay tanta diferencia Tres partidos de ventaja Es bastante Entre Phoenix y New Orleans Es bastante Y entre Lakers Ya que lleva cuatro partidos De ventaja Sobre el sexto Y que además Hay tantos partidos Encima Y ya ni que hablar de Warriors Warriors ya ni siquiera O sea Está Warriors para pelear Claro el octavo Pero más arriba Ya pareciera muy extraño ¿No? Remontar digamos Cuatro partidos y medio De ventaja Y es bastante La verdad que es Un número fuerte Realmente Así que veremos Qué termina pasando Pero no Están complicados Algunos de los equipos Por aquí Y el oeste Ha tomado forma En las últimas semanas El este por otra parte Siempre está más o menos igual Aunque también muy apretado Y también con algunos grupos Muy establecidos El primero es Boston Creo yo Boston se hubiera ganado Ayer se hubiera despegado Más todavía Pero tiene tanto margen Que igualmente pierde Algún otro partido Y como los que vienen atrás También a veces pierden La verdad que no tiene mucho problema Boston yo creo que va a quedar primero No tengo mucha duda al respecto Después tenemos al otro Subgrupo de Milwaukee Filadelfia Que esos están allí nomás Están a un partido el uno del otro Y después tenemos a un subgrupo gigantesco Porque Miami Orlando Indiana Cleveland Knicks Están todos empatados O sea Están todos más o menos igual No Están todos más o menos igual No Están todos exactamente igual Están todos 21-15 Así que están todos empatados A 7 partidos de líder A 2 partidos y medio del tercero No sé si alguno de estos Le dará como para alcanzarlo Pero está todo muy parejito ahí Acá sí que puede pasar Absolutamente cualquier cosa Y después Hay otro escalón más De Chicago Brooklyn Toronto Toronto y Atlanta Que estos equipos Estos 4 equipos Van a pelear por los últimos 2 lugares Del playing También pasa esto aquí Veremos Está linda la conferencia Este también Porque esto es una locura O sea Que haya 5 equipos Todos empatados Del 4 al 8 Está muy lindo La verdad Está muy bueno Las 2 conferencias La verdad Tienen su gustito Tienen su magia Y la verdad Están muy buenas Ambas En este caso Así que bueno Si hasta aquí llegamos Si el video les gustó Como siempre Like, suscripción, caminita Ayuda verdad un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!